La gente de Shanti, Despertar Espiritual, que nos va a contar qué hacemos un viernes 13. Si hay que hacer algo, no sé si hay que hacer algo. Buen día Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, feliz día para todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, acá estamos, disfrutando del viernes... ¿Disfrutando del viernes 13? Sí, disfrutando del viernes 13. Bien, mira, desde la numerología, el 13 es el karma de la insatisfacción, se llama, ¿sí? Es un número kármico. O sea, ¿cuándo uno está insatisfecho? Fíjate que puede ser un día que uno se sienta por ahí incómodo, viste que se habla de mala suerte, pero no pasa por eso, pasa porque por ahí uno puede sentirse incómodo. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces estamos haciendo cosas con las cuales no estamos satisfechos? ¿Sí? Con las cuales no nos sentimos cómodos. Entonces, ¿qué nos pide este día en particular? Si nosotros vemos el arcano 13 del tarot también, nos habla de cambios, ¿sí? Es un día para realizar cambios. Lo que pasa que es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Cuán arraigado estamos a esto que estamos viviendo y nos acostumbramos a vivir de determinada manera y nos entramos en esa zona de confort de la cual hablamos, que no nos produce satisfacción, pero es lo que conocemos. Entonces, tal vez este día 13 lo que nos pide es movernos de nuestro espacio de confort, realizar esas cosas que no estoy acostumbrada a hacer o que no me animo a hacer para poder salir de esta insatisfacción y poder lograr esa, entre comillas, como lo pueden llamar, buenas suertes, ¿no? Que no es buena suerte, sino es entrar en un espacio en el cual uno está tranquilo, está en paz, está feliz. Bien, entonces eso que nos da fiaca, hacer el cambio que sabemos que tenemos que hacer pero que no lo hacemos porque estamos tranquilos, cómodos y nos da fiaca. Claro, exacto. Y muchas veces incluso hasta estamos incómodos, ¿sí? No nos gusta, pero es lo que conocemos. Esto, en la carta de tarot, si te fijás el número 13, es la muerte, ¿sí? Mucha gente cuando vos le tirás en el tarot y aparece esta carta se asusta porque es la muerte, pero en sí lo que nos habla es de morir simbólicamente a algo para renacer a algo mejor. Bien, bien, queda clarísimo. Así que viernes 13 podemos salir, podemos pasear, podemos andar, podemos viajar. Pueden hacer lo que quieran. Se pueden casar. Exacto. Es disfrutar. Como uno dice, no existe la mala suerte o la buena suerte. Nosotros vamos armando nuestra vida a través de nuestras elecciones. Entonces, hoy, viernes 13, tomémoslo como un día de elección para cambiar. Para cambiar eso que no me gusta, para cambiar eso que, como decías, que me da fiaca, para armar nosotros el buen día. Ese buenos días que nosotros decimos, bueno, armémoslo nosotros, ¿sí? Animándonos a cambiar, a morir a eso que no nos gusta. Dame algún tip, alguna cosa que haya que hacer como para que nos incentive y nos dé el primer paso. Hoy, solo mirar el sol hermoso que hay, sí, aunque hay nubes, el sol está. Salir a caminar, hacer alguna actividad que te conecte con la naturaleza, aunque sea sentarse en el fondo de tu casa, caminar un ratito en el patio, salir a una plaza, conectarnos con la naturaleza. Es una de las cosas que más nos hace conectarnos con nuestro propio ser, con nuestro propio interior. Y después, al que le gusta bailar, baile hoy, canten, hagan lo que realmente les gusta, ¿sí? Aunque parezca que no se puede, aunque sea en un momentito del día, hagan cosas que realmente les gustan y les produzca satisfacción. Porque pasa por eso, por salir del día monótono que tenemos, y aunque sea 5, 10, 15 minutos, permitirte hacer algo que realmente te dé satisfacción a vos. Pero muchas gracias, Silvia, muchas gracias, ¿eh? Por este ratito, y ya nos has puesto el viernes 13 patas para arriba. Exactamente, es eso. Como siempre decimos, pensar desde otro lado. Siempre tomábamos el viernes 13 como algo, uy, llegó el viernes 13. El clásico, no te cases ni te embarques, ¿no? Entonces, no sé si se van a casar o se van a embarcar, pero que la pueden pasar muy bien y que todo depende de nosotros y de la energía que le pongamos, eso seguro. Claro que sí. Te mandamos un abrazo, buen finde y esperamos tenerte por acá en las vacaciones de los chicos. Dale, perfecto, ahí estaremos. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande para todos. Gracias. Que tengan buena semana. Silvia, Shanti, Despertar Espiritual y los consejos para este viernes 13.